No se puede amar a dos, bien sabes Donde manda el corazón, no entiende Dile que tus lágrimas, no son de felicidad Dile que pensando en mi, lloraste Dile que la última vez, que te hizo el amor En tu mente se escuchó, mi nombre Ya sobre el sofá, he puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde, que estuviste conmigo Y si te pregunta, ¿quién su amor le roba? Dile que toda la noche, se queda en mi alcoba No se puede amar a dos, bien sabes Donde manda el corazón, no entiende Dile que tus lágrimas, no son de felicidad Dile que pensando en mi, lloraste Dile que la última vez, que te hizo el amor En tu mente se escuchó, mi nombre Ya sobre el sofá, he puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde, que estuviste conmigo Y si te pregunta, ¿quién su amor le roba? Dile que toda la noche, se queda en mi alcoba Llora Llora, llora Si quieres Ven con él y compara las noches que dan mis placeres Cuando llores, cuando llores sobre tu lecho Por lo que tú has hecho Ven y cuéntame si aún es cierto que tú lo prefieres Si quieres Si quieres Si quieres Ven con él y compara las noches que dan mis placeres Cuando llores sobre tu lecho, por lo que tú has hecho Ven y compara las noches que dan mis placeres Ven y cuéntame si aún es cierto que tú lo prefieres Si quieres